La empresa creo que tiene que ver con el tema también de drones o algo ahí del sector alespacial. ¿Y económico ni operativo? Nada, no, es que nosotros no es nuestra chamba. Es más, Puerto Interior tiene, creo que no llega a 15 gentes. Sí, Puerto Interior desaparece. Sí, se va a quedar literalmente como una agrupación de colonos para el mantenimiento. El Estado es muy mal empresario. Los que tienen que arriesgar, los que tienen que invertir, son las empresas, no nosotras. Eso de Sky Plus, quería preguntarle si usted sabe directamente de ese beneficio que se le dio al empresario Ariel con la empresa Seguritec. ¿Qué vínculo que tienen con Sky Plus? No, a ver, y se lo digo de manera muy clara, es un proyecto en el cual se puso sobre la mesa en el Consejo de Puerto Interior, como todos. Sí, donde ellos en su momento dijeron que queremos desarrollar un parque aeroespacial. Sí, y obviamente se presentaron las ofertas, las propuestas. Lo autorizó el Consejo, sí, y tan transparente como todos los que se han hecho en Puerto Interior. ¿Pero sabían de esta relación directa con Ariel? Pues es que independientemente de quien sea, es un tema comercial, al final del día tiene un costo, se paga por él, y se desarrolla un proyecto y lo tienen que cumplir. ¿No hay un beneficio directo de parte de su gobierno asista en persona? Ninguno, y lo digo de manera tajante, con la frente en alto, ninguno. ¿Y no está mal que hayan dado este permiso de vender las tierras a una empresa que todavía no estaba legalmente consolidada? Es una empresa que cumple con todos los requisitos, si no el Consejo no se lo hubiera autorizado. ¿Cobre el sector de Vales y Candinas? Gracias.